Si hay libertad, todo es seguro en el nombre de Jesús ¡Suébalo, Padre! Y que la palabra de Dios te acompañe El objetivo de Dios te acompañe Si eres una herramienta en las manos del Señor Y tu gloria al mundo llenará Adónde El salvado Dios llena hasta la silla Y que la palabra de Dios te acompañe El salvado Dios llena hasta la silla Y que la palabra de Dios te acompañe El salvado Dios llena hasta la silla Y que la palabra de Dios te acompañe El salvado Dios llena hasta la silla Y que hable de mí Nuestra autoridad A presidenta, al presidente, gobernadores Diputados, senadores A todo lo que se te cruce Y a mí Y hablarás de tu algo antes de mi poder y ven aquí que vamos a unirte exaltado Dios seas para siempre y tu vida 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 y tu vida